Amigos, estamos en Juguetron, vamos a visitar las troniofertas, pues vamos a ver todo lo que nos interesa, vénganse y acompáñanos. Vamos a darle la vuelta, hermano. Bueno, pues ya estamos entrando y lo primero que vemos es el guantelete. ¿Es el Iron Man? Acá está el guantelete abajo. Es el del Endgame, pero bueno, aquí tenemos estas figuras de las Titan Hero Series, ahí está Hulk. Están bonitas. Thanos, mira, el guantelete y 40% de descuento. Mira. ¿Cómo ves? Pero bueno, mira, lo interesante, les voy a contar un secreto, lo interesante aquí en Juguetron está atrás de la caja. Sí, de hecho, de Marvel, ahí hay de Star Wars, tanto de la Vintage Collection como ahí hay de... Y de este lado, mira, ahí está el hiperreal de Darth Vader, que está bien padrote. ¿Sí? ¿Ya lo viste afuera de la caja? No, pero están... A ver si nos pueden prestar tantito el Darth Vader. El hiperreal. Pero mientras estamos viendo, allá abajo están los X-Men, los paquetes. Ahí van. Y mira, está Williams allá abajo de los Black Series. Pero ve, nada más esta preciosura... No se va a alcanzar a ver. No, pues se lo puedes abrir. Esto tiene becro. Ah, pues sí tiene becro. Ya, ya, ya. Entonces vean nada más, chécate, el Darth Vader. Este sí está jefe. Sí, sí está bocecito. Y además tiene aquí como sus puños Sus puños extras Ropita de tela y toda la cosa No, pero es que además tiene un Así como las figuras de animación Las que usan para animar películas Tiene un esqueleto de metal Entonces Lo puedes posar como quieras No es como cualquier otra figura Entonces por eso es tan interesante Este Black Series Que es el Hyper Real Le llaman, el Hyper Real Está muy bien Me gusta A mí también me gusta Está bien padrote No nos faltaría que hablara Pero pues también para que lo Para que queremos chip de voz Pero vean, o sea, puedes Justamente ahí se ve el detalle de la pierna que te decía Esta es la rodilla Para que tú lo puedas posar como quieras Esa es clase que se llama de What is my beating, my master Y bueno, pues allá sigue grabando X-Men Ahí está el sable de Mace Windu Y de aquel lado A ver, vamos a posar por acá A ver, ¿verdad? 40 descuento Allá hay The Kids Zoom Smartwatch en 20 descuento también Bueno, Playmobil tiene descuentos también Gracias Mira, aquí La línea de cazafantasmas tiene descuentos No todas las figuras Pero sí muchos Pero aquí está por ejemplo El cuartel Ahí está el Stay Puft La serie de los cuatro Los cuatro en grande, mira Están bien patrotes esos Sí, ese es muy bonito De gran selecto uno, mira Ok Sí, están los exploradores Aquí está la línea historia Aquí está Mira, este es el tradicional Que todos siempre hemos querido ¿No? El barco pirata El barco pirata Pero es cierto Así está, está bueno Bueno, de la City Action Mira, está el cuartel de bomberos Y emergencia A ver Está bien padrote esto también Trae su helicóptero Trae su helicóptero Trae la estación de bomberos Obviamente Y ahí trae para que Su tubo está bien padre Y además Esta cosa La sirena Tiene sonidos Sí La alarma Es una alarma Y aquí está El avión El avión, jefe Mira, con 50 Bueno, esas son las series De City Action O sea, esas son ciertas figuras O sea, no todos Estas Bueno, básicamente aquí Le taparon Pero vamos a ver Este que es el Ahora sí que el guardia De centro comercial El comercial Con todo su Este Su Su carrito andante Pues tiene descuento Mira, ahí está el camión de bomberos Para poner con el playset abajo Y si ustedes Andan en modo navideño Ahí está el nacimiento Ah, está padre Lo de Family Fun También está bien padre Estas este Me gusta porque puedes armar Como el diorama Completo con esto Sí Pues sigamos con la acción Porque mira Está este Para la nieve Don Barredora Don Barredora Don Barredora Este es un Family Fun También, mira Está padrísimo Y ahora mira Este de la serie histórica La pirámide ¿Sabes que lo compraría Si tuviera el espacio? ¿Sabes que yo la tengo Y no la he abierto? ¿En serio? Sí, ahí la tengo Y no la he abierto Pero está bien padrota Esta porque O sea, es todo el playset Pero tiene este La cámara De Pues ahora sí que De De Cleopatra Y además hay como Tesoro escondido Y hay un guardia Está pero bien padrota Sí, sí, sí Me gustó Que está en el espacio Y mira Tiene aquí su ventana Tipo Estrella de la Muerte Sí, sí, sí Y su robotito Mira El regreso del robotito Ahí había un robotito En la entrada No lo vimos Aquí está otro De la línea del espacio La oficina del sheriff El banco Ahí está la diligencia Para robarse La diligencia Pero mira Aquí está este Super Este Cohete espacial Uy, está padre Están bien padres Estos Sí Playmobil Sandy Bueno Aquí están las figuras Individuales Mira aquí Ahí está El jugador De americano Extremo Pues ahora que Pasando a otras líneas Mira aquí está Estas cosas Que nunca pasarán de moda Y que nunca podré armar Porque son un chorro de piezas Pues acá Aquí dice ¿no? ¿Cuántas son? Aquí están Aquí están 1667 piezas 2000 piecitas 1667 piezas Ni vas a perder una Aquí está Bueno Está lo de Ninjago Toy Story 4 También Porque aquí está Los Creators Los Creators Los Classics Fíjate que los Classics Son muy interesantes Porque Muchos de los Master Builders Usan estos Los Classics Para crear Todos sus Por ejemplo Este pudiera ser Un pasto O pudiera ser Una cancha de fútbol O algo que se te ocurra Y con estos Que son los Classics Pues tú puedes armar Como son básicamente Figuras Tú puedes armar Lo que quieras Si es geométrico Y tú armas Exactamente No son como los sets Tradicionales Bueno de la serie Técnica Estas 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 Como Máquinas Es una grúa ¿no? Si Y lo peor Es que creo que Estas Si llegan a funcionar O sea Estos Si lo mueves Aunque sea este Mecánico Si lo mueves Si enrolla Y si levanta Y todo Y aquí están los Este no es Hogwarts Bueno no Pero es un No mira Este no es Hogwarts Este es Hogwarts Perdón la cámara borracha Este si es Hogwarts O sea Está grandote O sea Ven la manota aquí Y ve todos los que trae Aquí adentro Trae un montón de personajes No pues trae casi a todos Todos los principales De hecho De adentro trae Todos los maestros Y a todos los mortífagos También Está padre No me faltaría Que trajeran los cuadros Que se mueven Y mira Del creator Viene un Mustang Ok Carrazo Carrazo Y bueno Este también es como un exitazo No El No lo había visto No lo había visto Esta es la primera vez que lo veo Te presento Este de Friends De nuevo Y si me gusta A ver Espera Y si trae a todos Están todos Si está 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 Phoebe con la guitarra Está este muchacho El mesero El restaurante Se me olvidó el nombre Gunter Era Gunter A la aventura Y mientras ya está El Águila Calva Así Este La de Camper Así las montañas Trae de todo ese Uy Bueno pues a ver Vamos a ver Como nos encontramos De este lado Mira aquí 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 sigue habiendo Thanos Puede llevarse más Thanos Leido Muñecas Hay muchas Mira los superhéroes Este tremendo Batman Funko Batman Funko O sea Velo Está padrísimo A ver O sea El tamañito Mira Si Si está Si está decente Si 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 Niños Niños Porque somos niños Exactamente Bueno aquí hay más de Playmobil Mira Aquí está este castillo de Knights Que está muy bonito Y esta casa de De espantos Que ya conocíamos Si Que traemos bien conocida Mira esta Esta está como catapulta De Knights También Y bueno aquí están Los descuentos ¿No? Playmobil 50 Playmobil Y mira aquí está Más línea de casafantasmas Ah mira Estas están con descuento Ahí están todos Mira Exactamente Hay descuentos Hay descuentos del 50% En línea de casafantasmas Y obviamente aquí están Los modelos Entonces ya podrán Venir a buscar Cotejar Y ver cuáles Son los que están Este Bueno Ahora Vamos a empezar Con el paseo de niños Y están estos Estos que le encantan A Bernardo Que son los Treasure Gold Que básicamente Tienes una oportunidad De desenterrar un tesoro Ok En cada una de estas De estas cajas Que son como Misteriosas Misteriosas Y además están pesadas ¿Qué traen? Pues están en tierra Ok Y puedes descubrir Alguno de Alguno de esos tesoros Sí Estamos bien Sí Porque este Crixal Alguno de esos tesoros Lo puedes descubrir acá Ok Está bien padrote Sí está bueno Ahí está La llama de De Fortnite La llama que llama Y mira Ahí está Forky El grande Por ahí vi otro Un poco más chiquitito Ahí está Tiro al blanco Rex Rex Aquí está este Betty Boss Lightyear Bueno Está Woody también Jesse Otro tiro al blanco Más grandote Bueno esta es la línea De Toy Story Dinosaur Mira Los dragoncitos Bueno son dinosaurios Están bonitos Hace ruido No este Sí se prueba A ver Ay este se enojó Ok Este se enojó más Y bueno aquí están como Para que tengas así Este Una colección completa De dinosaurios Mira los Pops También tienen Pops Una línea Y algunos Pops Tienen Mira por ejemplo Los de 30% De los de Frozen Ana Kristoff O sea por ejemplo Toda la serie de Frozen Matías Matías Y El gigante De tierra De Frozen 2 Pero también Muchos de esos Tienen 20% Por ejemplo Aquí están De Gremlins Greta Aquí está El rey Namor Y aquí está De Big Bang Theory Rush Chuck Nolan De Castaway Pero le falta Wilson No Ah no si trae a Wilson Ahí está Wilson Miren Ah está bien Super Y bueno aquí hay otras figuras Estos son De las líneas De Metal Like Cast Aquí está Bueno Está variadito Está La Viuda Negra Aquí está Los Cazafantasmas Ahí está Batman Y bueno aquí Este Joker Y este Harley Y demás Y aquí está Mira de Dragon Ball Z Ok Los Ultimate Soldiers Si si Hay Harry Potter Hay Que es esto A ver Vamos a Son Goku Vamos a Si esta es de la película De Broly Es una Una figura Ahí de Que es de De la De la vigésima Vigésima película Ahí está Y bueno pues aquí hay Otras figuras Aquí de Game of Thrones De Assassin's Creed Los Simpsons También Spider-Man Aquí están Mira estos Estos son los Harry Potters De McFarlane Que están Este pues más en el Como más hiperrealistas ¿No? Así Nada más ahí Está Harry Nada más Harry Es que de hecho La primera tanda era Harry Y Voldemort Nada más Perdón El que no debe ser nombrado Aquí están Roblox Va a caer Y de Freddy Y de Five Nights at Freddy También son súper importantes Esas Este Franquicias Y este Tom Strong Todavía es mi sueño Comprármelo de nuevo Acuérdense que hay venta extrema De Bandai Entonces también Productos Bandai Van a tener otro tipo De descuentos Exactamente Stretch Mini Está con 20 Si tienen ganas Aquí está el de Stretch Mini En 20% Ahí está Ahora vamos de regreso Porque de este lado Parte de la venta extrema Es que 30% De descuento En las figuras De De Grandes Héroes O bueno Big Hero 6 Si le quieren llamar así Aquí hay figuras De Dragon Ball También estas pueden llegar A tener descuento Y por ejemplo Ahí está el Kamehameha Que este es un efecto Para que tú Lenses tu Kamehameha Y entonces sale ahí La cosa volando Y aquí hay más figuras De Dragon Ball Mira con las que jugamos Ah con los Los Spin Los Spin Battlers Y están en liquidación total Así que si no se los llevan Ahora es cuando Exactamente Si no se los llevan Es su pérdida Aquí están Este bueno Vegeta Miren los Ben 10 Varios de ellos De Ben 10 Ah Tortugas Ninja Quiero Quiero ser una Tortuga Ninja A ver Aquí te parece Donatello Si 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 Ok mira Y si Todos los cuatro Ahí están las nuevas Tortugas También De Nick Esas tienen 20% Mira Esas tienen Aquí hay figuras más grandes Tengo 20% con Ben 10 También Aquí está De los accesorios Mira 40% La Este Tortumovil El Tortumovil Y mira aquí los Bakugan De a 60 Y también hay individuales Mira aquí están Individuales Y acá ya con el setcito También por aquí Ya tengas tu starter pack Exactamente Bakugan Mira 60% Les cuento en este Que es el Dragonoid Maximus No se alcanza a oír Pero si prendió bien bonito Y entonces Aquí tenemos De como entrenar a tu dragón Ahí están los El huevo Donde es como tipo Hachimal Pero va sacando Tu pequeño dragón Y aquí hay también Varios Varios descuentos Bueno aquí está Black Panther Pero mira los Power Rangers Esta es la serie Lightning Collection Que está bien bien hecha Esta es la que trae Un montón de puntos De articulación Si 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 Y hay varios modelos Por ejemplo Este es El Beast Morpher Gold Ranger Pero ese que estamos Este es el de Beast Morpher El Red Ranger Pero mira acá atrás De los clásicos Ahí está Goldar El Mighty Morphing Goldar Si Ahí está Goldar Y aquí está The Lost Galaxy Hay otras figuras Es que esta serie Está este Trayendo tanto lo nuevo Como lo viejo Y mira aquí el clásico Tommy Oliver Ahí está la cara de Tommy Para que lo puedas Quitarle el casco El Ranger verde Con un Este Un Pucci También uno de los villanos Y más figuras De los Power Rangers Ultra Sword Claro Pero este ya es De Beast Morpher Totalmente Y de ahí nos pasamos A los Transformers Hay un buen De la línea nueva Como me gustan estos Mucho Mucho Están buenos Y están todas las series Está esta que es Siege Que es como la más reciente Donde están como muy parecidos A la generación 1 Y también todavía quedan De estos de Estudios Series Que son más parecidos A las películas Ahí está justamente Bumblebee Está Crowbar Y De este lado está Megatron Jetfire Y pues aquí también De las versiones Cyberverse más bien Cyberverse Ajá Y un poco más de Siege Y aquí está The Bumblebee Está bien padrote Es bochito Menos mal Porque ese se hace bocho Justamente Sí está padrísimo 40% de seis de carritos Trae un montón Son maestro Son maestro No A ver Ah mira Son maestro 50 autos Conexionables 40% de descuento Está muy bueno Estas Estas Ya las estuvimos probando Los Web Racers Estas Pistas Que son como de plástico Armable Y entonces el carro Lo eches a andar Y ya trae como una Un efecto de Como de los de fricción Pero tienen Es como más Más rapidez Más rapidez Están bien buenos Mira este está bueno también Los Monster Jam De De los dirts De Max D Este es la arena Y trae su Kinetic Sand Pero mira aquí están los vehículos Para que hagas el Monster Jam Así como debe de ser Ok Megatrópolis Si está bien grandota Si está bastante grande Trae 4 carritos Y mira hay 40% de descuento En línea de PJ Masks Ahí estaba Peppa Pig También Y mira los Super Wings También están Están preciosos Son todos unos Transformers Para bebés Exactamente Y todos tienen Mira aquí está el set Y tiene los dos operadores Ahí está Jimbo Y ahí está Sky Y bueno pues todo Ahora sigue toda la fuerza Super Wings Ok Está bien bonito Y aquí están Y nos falta el fondo Las Nerf Ah claro pues A ver Sigamos pasando así Por el pasillo De los niños Y Pues O sea Mira este Este tiene como Sus botellitas ¿No? Ah si Es para que las pongas Y les dispares Mira Exacto Trae los blancos Y mira Y tienes puntos Si se rompen Tienes más puntos Sí Bueno aquí hay Este Parque Dardos La mega Esta mega En strike Los arcos Para las niñas Sí Otros arcos No Bueno este sí Es para Para pros ¿No? Llévate 100 dardos No dale Entonces mira aquí está El parque de Schlich Que bueno Schlich tiene estas Este Figuras Tan realizas Bueno también tiene estas De Marvel A ver Ahí se ve bien Ahí está el capitán Ahí está Scarlet Witch Ahí está Falcon Pero mira Acá atrás se ven Unas como de dragones Es que Scarlet Witch ¿Verdad? Sí Es Black Widow Estas figuras como Hiperrealistas De los dinosaurios Y también los animales Este Para Hacerte unos dioramas Están bien buenos Y no pueden faltar Los pitufos Que también son de Schlich Y ahí hay personajes De Peanuts También De Bueno Peanuts Este Charlie Brown Charlie Brown Sí Pues bueno Pues ya terminamos Nuestro recorrido Amigos Muchas gracias Por acompañarnos A esta visita A Juguetrón Pedregal Así es Y pues como ya vieron Hay un montón de ofertas Pueden ir a darse la vuelta Y este Pasarse un buen rato Tráiganse a los enanitos A los niños Y este Y vénganse a disfrutar Un buen paseo Por una juguetería Que es maravillosa Así es Y bueno Pues están interesantes Seguramente encontrarán algo Para cada quien Y bueno pues muchas gracias Por acompañarnos Yo soy Juanma Yo soy Ricardo Nos vemos pronto Aquí en Juegos Jueces Y Coleccionables Adiós